Oye, 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 ¿qué pasa? ¿Cómo llegué acá? No me acuerdo, tuve que tener cuidado con el alcohol, pude haber hecho cosas de las que luego me pude arrepentir Amado esposo Anoche llegaste muy borracho e hiciste mucho escándalo Pero no te preocupes, el desayuno está en la mesa Te amo Tu esposa, Susana ¿Qué habrá pasado ayer? Ay, me duele todo ¿Y por qué mi esposa me dejó una nota? ¿Y qué es...? ¿Qué es eso del desayuno? Ay, 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 ay Buenos días Buenos días, papi Oye, hijito, ¿tú sabes qué pasó anoche? Anoche tú llegaste a la casa y estabas borracho, súper borracho Y te caíste encima de una mesa y la dañaste ¿Qué? No puede ser ¿Qué me pasó? Ayer tú te golpeaste en una puerta y por eso tienes ese ojo morado Lo que no entiendo es por qué tu mamá está tan contenta y me ha preparado el desayuno Porque anoche te trató de quitar los pantalones Oye, 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 ¿qué pasa? Bueno, bendito que acá yo soy hombre casado Es un hombre felizmente enamorado de mi mujer Y dijiste, déjame en paz, soy un hombre casado Comparte este mensaje si te gustó Y recuerda, ser fiel no es ser tonto Significa ser maduro y saber apreciar lo que se tiene Gracias por ver el video Gracias por ver el video